Con su venia, compañera presidenta. Adelante. Bienvenido, señor secretario Rogelio Ramírez de la O. Movimiento Ciudadano no es ni ha sido una oposición en contra de todo, pero no aceptamos tampoco un gobierno a favor de nada, sin apertura. Yo creo que todos coincidimos en que este paquete económico debe tener la apertura para analizarse, para discutirse realmente y para poder dar cobertura al país entero. No se trata de un presidente del sur y mañana un presidente del norte, sino un presidente que vea por la República entera y por todos los rubros que se deben de atender. Hemos apoyado en conciencia y por convicción el incremento al salario mínimo, hemos apoyado las reformas constitucionales que ya hacen un derecho fuera de caprichos, la pensión a adultos mayores y otras políticas sociales. Las hemos apoyado no por un tema de concertacesión o acuerdos por debajo de la mesa, las hemos apoyado porque tenemos convicción que el interés superior de la nación está por encima de cualquier color. Pero en ese sentido tenemos que buscar los mecanismos para escucharnos, porque este presupuesto que viene trae apenas un incremento del 4.2% que representa más de nueve billones de pesos. Pero de ese presupuesto, gran cantidad ya se ha discutido aquí, se manda para la deuda y un monto muy, muy grande se va para los proyectos estratégicos de este gobierno por más del 80 por ciento de incremento. Deja en independencia a los estados de la República que requieren de recursos, el caso propiamente de mi estado de Durango, que en términos reales tiene una reducción del 0.8 por ciento. Necesitamos entender que no estamos en contra de la inversión de las zonas que históricamente han sido olvidadas, pero no se puede plantear eso en sacrificio del resto de la nación. Debemos de analizarnos, de escucharnos y en ese sentido, señor secretario, y de manera concreta yo le quiero preguntar, ¿cómo fortalecer el gasto federalizado a estados y municipios? ¿Cómo impulsar a la pequeña y mediana empresa que hoy tiene en este presupuesto una reducción en desarrollo económico? ¿Cómo fortalecer la inversión en caminos y carreteras? Es buena la inversión que se está haciendo y el incremento a la pensión de adultos mayores, pero ¿qué hace el adulto mayor cuando no puede salir de sus comunidades, de sus municipios, de sus ejidos serranos, cuando mueren en el camino porque no existen las carreteras adecuadas? Y también preguntarle, ¿habrá la apertura necesaria para que se hagan reasignaciones presupuestales? Y no le pregunto el derecho constitucional que tenemos las y los diputados, le pregunto de manera franca, ¿el gobierno federal permitirá que la bancada mayoritaria tenga la apertura para reaccionar en pro y en beneficio de todas y de todos los mexicanos? Es cuanto, compañera presidenta. Muchas gracias, diputado Castañeda. Tiene la palabra Ciudadano Rogelio Ramírez de Lago para dar respuesta. Hasta por cinco minutos, por favor. Muchas gracias, señor diputado. Sabemos que los grandes proyectos que tiene la administración en algún caso obnovilan la visión de que el gobierno solamente está enfocado en esos proyectos y no en el resto del país, sobre todo cuando esos proyectos están concentrados en una gran medida en el sureste del país. Les puedo afirmar que no se han abandonado a ninguna región del país. La prioridad se ha puesto en el sur por las razones que ya se expusieron aquí, pero no es la única región en donde estamos haciendo inversiones a reserva de que el deterioro de la inversión pública tenía demasiados años para que se revierta en un solo sexenio. Pero les comento, estamos, por ejemplo, haciendo inversiones muy importantes de energía en Sonora, en el Plan Sonora. La planeación de estas inversiones comenzó con el gobierno que estaba en 2019, que no era un gobierno de Morena. Las inversiones que se han hecho para Sonora, para Chihuahua, para Tamaulipas iniciaron con gobiernos que no eran los de Morena, como hoy es el caso de San Luis Potosí, Jalisco y Nuevo León. Generación de energía en Sonora impulsa la generación de energía limpia. Sonora está llamado a ser, independientemente de ideologías y de quién gobierna, un estado en el norte del país que va a poder aprovechar yacimientos de litio y que le da a este estado una configuración de potencial asociación con el estado de Arizona, en donde hay un claro acento por la industria de electromovilidad a base de energía limpia. Proyectos carreteros incluyen la conclusión de la construcción del Tren México-Toluca, también inició desde que este gobierno inició bajo otro gobierno en el Estado de México, que no era de Morena, la ampliación de la línea 1 del tren suburbano Lechería-Jacotalpan, la conexión de la zona oriente del Valle de México, las autopistas Mitla-Teguantepec-Compostela, Las Varas, Barranca-Larga-Ventanilla, Real del Monte-Huasca y Portezuelo-Ciudad Valles. Otros proyectos en donde tenemos también el énfasis puesto para conservar y construir obras hidráulicas de Conagua en vías y mantenimiento de vías de comunicación, de transporte a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Ya mencioné en mi discurso de inicio de esta comparecencia varios ejemplos que ya no voy a repetir aquí, comenzando con el acueducto Cuchillo 2, a donde el presidente acudió por la situación de sequía aguda que presenta Nuevo León. Ese proyecto está avanzando, ha avanzado con mucha rapidez y no es más rápido porque toda obra está sujeta a los compromisos y el cumplimiento de compromisos de los contratistas. Son los contratistas los que plantean el inicio y la conclusión de los proyectos. Por supuesto, toda obra está sujeta a desviaciones de tiempo porque a veces no se calcula que hay alguna comunidad que va a bloquear la obra, que no hay derecho de piso, que hay que gestionarlo, etcétera. Pero en general, los proyectos que están dedicados al resto del país y en el estado de Hidalgo está uno de nuestros principales proyectos, no solamente con el que ya se concluyó Aeropuerto de la IFA, sino con todas las vías de acceso y mucho más que va a llegar para integrarse con esta gran obra que está ya concluida. Muchas gracias. Muchas gracias, secretario. Le cedemos el uso de la voz al diputado Omar Enrique Castañeda González para su réplica. Le agradecemos, señor secretario, la explicación que nos brinda de estos proyectos que acaba usted de comentar, pero aquí hemos planteado de manera concreta cuatro preguntas, cómo fortalecer el gasto federalizado que hoy se está viendo de manera muy reducido, se están afectando las participaciones y los recursos para estados y municipios. No pudimos escuchar algo al respecto. También preguntamos cómo impulsar el desarrollo de la pequeña y mediana empresa que representa más del 70 por ciento de los empleos de este país y casi el 96 por ciento de las empresas legalmente constituidas. También preguntamos cómo fortalecer toda la estructura cartera y de caminos en el país que significa desarrollo para la nación. Y también preguntamos aquí si habría apertura o no para la reasignación. Pero sin duda lo vamos a tratar en la comisión de presupuesto, lo vamos a tratar en los grupos de trabajo que la misma comisión ha determinado. Pero quiero decirle que no solamente se trata de obras nuevas, no solamente se trata de nuevos proyectos, que qué bueno que se hagan, se trata de no abandonar lo que está. Hay una cartera mal llamada, supercartera Durango-Mazatlán que pasó de 11 mil, 12 mil millones de pesos a 28 mil millones de pesos. Es una carretera de peaje que está dentro de la segunda más cara del país. Pero fíjese nada más la paradoja, es la segunda más insegura también de la nación. Hace unos meses, entre muchos otros accidentes fatales, fallecieron padre e hijo y todavía es tiempo de que el gobierno federal que tiene la rectoría de esta cartera no ha dado respuesta. Está pendiente la interconexión de municipios, no solamente en Durango, en muchas partes del país y nada se está haciendo, señor secretario. Eso significa vida para los habitantes de esos municipios, de esas comunidades, pero también significa desarrollo económico, falta inversión para los productores de traspatio, falta inversión para los artesanos, falta inversión para los pueblos que se dejaron sin financiamiento, los llamados pueblos mágicos, el caso de Mapimí-Durango. Decirle, señor secretario, que no vemos, contrario a lo que usted expone aquí, no vemos una visión integral, porque Durango y el norte del país está siendo rezagado y requiere de esta inversión, porque también nosotros le podemos aportar a la economía de esta nación. Le hemos aportado mucho, pero requerimos de la sensibilidad, requerimos de la apertura para hacer justicia a los ejidos que desde que se constituyeron como ejidos en 1936, siguen esperando justicia en caminos y en pavimento. Hemos tenido pésimos gobiernos municipales que sólo han dejado la promesa incumplida de esta accesibilidad en el caso de Durango, en el caso de Gómez Palacio, donde justamente inició el reparto agrario, pero requerimos de la sensibilidad del gobierno federal y del grupo mayoritario. Esperemos que así sea, así lo vamos a plantear en las comisiones y en los grupos del trabajo y por el bien de la nación y de todas y de todos los mexicanos, esperamos esta sensibilidad. Muchísimas gracias, compañera presidenta. Gracias, señor secretario. Muchas gracias, diputado Mar Enrique Castañeda González.